El hombrecito de Mazapán Había una vez un viejecito y una viejecita que se sentían muy solos porque no tenían hijos. Un día, la viejecita hizo un hombrecito de Mazapán. Su chaquetita la hizo de chocolate y el gorro y los zapatos de azúcar reluciente. Había acabado de poner pasas negras para hacer los botones de su chaquetita cuando el hombrecito saltó y salió corriendo de la casa hacia el jardín y la calle. El viejecito y la viejecita le persiguieron hasta el final del pueblo pero él, riéndose, gritó ¡Corred, corred lo más rápido que podáis! No me podréis coger ¡Pues soy el hombre de Mazapán! Y no le pudieron coger. El hombrecito de Mazapán pasó junto a una vaca blanca y negra que pasaba cerca del camino. ¡Detente, hombrecito de Mazapán! ¡Me gustaría comerte! Pero el hombrecito se alejó corriendo y riéndose. ¡Me he escapado de un viejecito y una viejecita! ¡Y también podré escaparme de ti! ¡No me podrás coger! ¡Pues soy el hombre de Mazapán! Y la vaca no pudo cogerle. El hombrecito de Mazapán corrió y corrió hasta que llegó a una granja en donde había unos granjeros trabajando. Cuando le vieron pararon de trabajar y le dijeron ¡Espera un poco, hombrecito de Mazapán! ¡Nos gustaría poderte comer! ¡Me he escapado de una viejecita, de un viejecito y de una vaca! ¡Y también podré escaparme de vosotros! ¡Corred, corred lo que podáis! ¡No me podréis coger! ¡Pues soy el hombrecito de Mazapán! Entonces pensó que nadie podría cogerle. Así que cuando un zorro comenzó a perseguirle en el bosque él se rió. ¡Me he escapado de una viejecita, un viejecito, una vaca y de una granja llena de granjeros! ¡Y también podré escaparme de ti! ¡Corre, corre lo que más puedas! ¡No podrás cogerme! ¡Pues soy el hombrecito de Mazapán! Luego llegó a la orilla de un río y vio que no podía cruzarlo nadando. ¡Salta sobre mi cola! ¡Yo te cruzaré! Cuando se habían alejado un poco de la orilla le dijo el zorro. ¡Eres muy pesado para mi cola, hombrecito de Mazapán! ¡Salta sobre mi lomo! ¡Creo que ahí te estás mojando! ¡Salta sobre mi hombro! ¡Oh, mi hombro se está hundiendo! ¡Ponte en mi nariz! Y el hombrecito de Mazapán se colocó con cuidado sobre la nariz del zorro. En aquel momento llegaron a la otra orilla del río cuando de repente el zorro echó hacia atrás su cabeza para dar un mordisco. ¡Oh! ¡Soy una cuarta parte menos! ¿Cómo? Ahora ya soy la mitad menos. ¡Por todos los cielos! ¡Ahora soy tres cuartas partes menos! Y después de esto, el hombrecito de Mazapán nunca volvió a decir una sola palabra más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!